Si vais a hacerlo como guarnición, oye, yo lo quiero hacer en esa cena especial en verano o en ese almuerzo especial, quiero poner el plato de la bichisua tal cual, con esta guarnición. Pues entonces podéis poner un poquito de aguacate dentro y el resto un poquito lo dejáis fuera. Y ahora después os explicaré por qué, tiene sentido. Vámonos con el aguacate. Mira, el aguacate, como siempre, ya sabéis, textura, tiene que tener cierta capacidad de hundirse cuando lo apretamos, pero si apretamos y se hunde mucho es que está muy maduro. Forma de saber si está en condiciones, cogeis el pedúnculo, el tallito, y lo quitamos. Si lo que te encuentras son tonalidades verdes y no toda amarilla, señal de que el aguacate está bueno. Cuando el aguacate esto lo quita y está como color todo madera, mala señal. Y ahora qué hacemos, pues venga, vámonos, hacemos así, le damos la vuelta, giramos muñeca y abro. Mira qué aguacate, mira qué brillo, qué bonito, por favor. El hueso, si lo queréis quitar, siempre lo que hacemos es con la parte, en este caso un cuchillo pequeñito, pero con la parte le damos generoso así, fuerte, y quitamos. Esto fuera. Forma de sacar el aguacate, con una cuchara, como lo hacemos muchas veces, vamos a enseñar dos formas, la que queráis en casa. Una cuchara sopera, sin apretar mucho, voy rascando las paredes como que quiero aprovechar, y lo saco perfecto. Ahí lo tenemos, fijaros, sale sin miedo. Eso es una forma. Otra forma, que también se hace, tú puedes hacer así, y pelas, mira, solo una línea de aguacate, no hace falta más, una línea pequeñita, y lo pelas. Y una vez que lo tienes aquí, mirad lo fácil que sale el resto, con la propia mano, y lo sacáis limpio. No hace falta pelar el aguacate entero, solo un poquito, y también tienes el aguacate pelado. La que queráis, las dos formas son válidas. Vamos a trocear el aguacate. Yo lo voy a cortar en daditos, como es muy tierno, mira, hacemos así. Cortamos. En tiras. Giramos. Y cada tira. En dados. Y ahora os enseño truco. Esto lo voy a añadir dentro, de nuestro salpicón, picadillo, nuestro tartar. Y ahora yo me voy a quedar con esto, mirad, con esto solo para decorar. Yo creo que con esto voy a tener, ¿vale? Esto me lo guardo. No, no se va a oxidar rápido. Pero truco, aunque lo voy a terminar picando. Quiero hacer una ensalada en casa, mira, corto así. Corto así y lo mantengo unido, el aguacate. Corto en láminas finas. Imaginaros, ¿eh? Todo ya aprovechando para aprender más cositas. Y cuando tenéis el aguacate cortado así, mira qué fácil. Con la misma mano hago así. Y ya tengo el aguacate para ponerlo encima de un plato de una ensalada, de un poke, lo que queráis. Es fácil. Yo, como lo quiero picadito, pues hago así. Y lo vamos a picar y asunto arreglado. Le damos unos cortecitos y listo. Voy a mezclar el picadillo para que veáis cómo queda. Que se me ha caído un poquito el aguacate por allí. Ahora lo cogemos. Vaya picadillo, vaya tartar de tomate, vaya receta. Ya, ya.